Agradecer la presencia al Intendente de la Municipalidad, al futuro Intendente, al público en general, muchísimas gracias por venir, gracias al Padre que hizo ya su bendición y tenemos la cuarta cancha bendecida. Si hacemos un poquito de historia, parece mentira que nueve años atrás acá había campo y que hoy, aparte de tener tres canchas, tenemos un predio con salón y dormes preparado para más de 60 personas y ahora le pudimos agregar la cuarta cancha que fue tan esperada y que tanto trabajo Dios dio para poder terminar. Y más en los tiempos que estamos corriendo, tener la posibilidad de inaugurar tamaño cancha, tamaño predio, la verdad que es una bendición de Dios. Pero esto no es casualidad, sino que son muchos años de trabajo, desde el inicio con la presidencia de Marquito que fue la comisión que inició con el predio, después siguió la comisión de Víctor que hicieron un gran trabajo haciendo el resto de las cosas y ahora, bueno, nos toca a nosotros inaugurar la cuarta cancha. Pero para esto no se hace solo, gracias a eso, gracias a Dios tenemos una subcomisión que viene trabajando hace nueve años y que es digno de destacar. Acá lo tenemos a los encargados que llevan la cabeza adelante de la subcomisión, como Julio, como Raúl. Así que es un gran agradecimiento especialmente a ellos y a toda la subcomisión, a los chicos que se están incorporando, por hacer fuerza y trabajar duro para tener lo que tenemos hoy de predio y poder inaugurar una cuarta cancha. Así que, bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy contamos con un predio más grande, donde ya Lucho ha explicado en su momento que cuarta cancha se simplifica mucho en los torneos, sino en los torneos profesionales que venimos haciendo. Así que más que orgulloso de inaugurar la cuarta cancha. Así que gracias a todos por estar y siempre pido que acompañemos a los clubes, que acompañemos a las subcomisiones, que no dejemos solo a la gente que trabaja en las subcomisiones, sino que todos vengamos a aportar su granito de arena para que los clubes sigan siendo la cuna de los chicos y que podamos albergar la mayor cantidad de niños aquí dentro de la disciplina y que eso seguramente es una lucha para las cosas feas que hay para ellos y que está al alcance de todos, desgraciadamente, y que hoy se hace cada día más difícil incorporarlos y mantener un predio así para ellos. Así que les pido a todos que ayudemos y que colaboremos con cualquier disciplina de cualquier club, pero que lo hagamos, que algún día nuestros hijos nos van a agradecer. Así que muchísimas gracias por su presencia. Buenas noches, gracias por acompañar. Gracias a Dios que nos acompaña con esta noche maravillosa. La verdad que yo creo que deben sentirse orgullosos la gente del club, de la subcomisión, de ver una nutrida concurrencia y sobre todo que significa el acompañamiento de las instituciones. Recién en el transcurso de las palabras que se dijeron, escuché la continuidad de obras desde una comisión, siguiendo con la otra y en la actual, y eso es lo que permanentemente decimos cada vez que hablamos desde el municipio. Es política de Estado, que es lo que necesariamente debe primar desde la institución mayor de la ciudad, que es el municipio, y en todas y en cada una de las instituciones que conforman el tejido social de nuestra comunidad, con las cuales, gracias a Dios, tenemos el enorme y sano orgullo de trabajar y ayudar a todas y cada una de ellas. El orgullo de decir que no hay una sola institución de la comunidad que nos reciba el acompañamiento y el apoyo del municipio, en mayor o en menor medida. Y también quiero destacar algo que tiene que ser más profundo, cada vez más profundo, en comunidades como las nuestras y que, gracias a Dios, todavía podemos restatar, que es la confraternidad, la solidaridad. Me enorgullece, como intendente de la ciudad, ver a los representantes del club atlético argentino que están acompañando, porque ellos también trabajan en su institución, en el marco del tenis, tratando de hacer y replicar lo mismo que sucede aquí o en otra institución. Y eso también nos pone muy contentos, porque es por lo que bregamos y trabajamos todos los días, la confraternidad, la solidaridad. Mañana es el Día Internacional de la Solidaridad, así que creo que esto es una muestra muy importante y un trabajo solidario entre muchos quienes aportaron o aportamos para que esto sea posible. Acá hay mucho trabajo, mucho, pero mucho trabajo. Lo dice alguien que pasa por aquí dos o tres veces por día, desde hace mucho tiempo. Y eso también hay que valorarlo. Desde quienes hicieron y pusieron su granito de arena, pusieron el hombro, como decimos, hasta quien la cuida en forma permanente y le da la calidad que estamos viendo ahora. Eso es importante destacar. Y también está el aporte económico, que creo que es necesario para llevar adelante todas y cada una de las obras. Felicito a la gente de la Mutual del Club Central, que también ha puesto lo suyo. Nosotros también hemos puesto desde el Gobierno Municipal nuestro granito de arena. Ojalá que esto sirva como ejemplo, que lo atesoremos nosotros como comunidad y que podamos seguir mostrando hechos, que es lo que siempre nos gusta mostrar a nosotros. Menos palabras, hablar menos, hacer más, mostrar hechos. Y sobre todo en momentos como este. Recién le decía a Lucho cuando entrábamos, está todo tan fácil para inaugurar obras. Pero bueno, los San Carlinos, en este caso el Club Central, se da el gusto, el lujo y la gratitud de inaugurar una nueva obra. Gracias y felicitaciones. Yo voy a hablar en mi nombre y en nombre de Raúl, y también agradeciéndole a Lucho. Para nosotros creo que hemos pasado por muchas alegrías, desde lo institucional, deportivo, pero esto particularmente nos llena de orgullo, haber podido desarrollar esta cuarta cancha desde aquella vez que tiramos la idea en comisión directiva y que después Tano, en la cancha central, me dijo, bueno, tenés las canchas, ahora hacete cargo, Tano. ¿Te acordás? Y bueno, después vino la inauguración. Jorge Cassini me lo alombraba siempre a un tal Víctor Caballero, y yo no lo conocía. Y resulta que después lo conocí, lo conocí a Víctor, lo conocimos a Fede, vengan a entrenar a donde está el campeón, fue la premisa. Y como esas hay muchas historias que la verdad nos llenan de orgullo, porque debía hacer la publicidad a Lucho, esto era tierra batida con Yuyo, en su momento. La voy a cobrar, no te hablo. Y llegar hoy a tener este predio con cuatro canchas iluminadas, las torres que faltan de aquel lado están, simplemente que no se pudieron colocar por una cuestión de tiempo, pero están las torres y están las luminarias que la semana que viene se van a terminar de colocar. En este tramo de tres años y medio, también con el aporte del gobierno de la ciudad, hemos logrado hacer el frontón, que como bien lo dijo Lucho, ha servido de mucho. Tenemos un Zoom Clubhouse, como se le quiera llamar, que también tengo que agradecer a un amigo presente, al amigo Martín González y a Tommy, que bueno, nos dejó de tenis y ahora se subió al auto. Y por supuesto, creo que el crecimiento que hemos tenido, lo hemos tenido porque todas las comisiones directivas nos han apoyado, varias empresas de la localidad nos han apoyado, ni que hablar del gobierno. Y también hemos tenido a dos excelentes profesores, como fue en su momento Federico y ahora Luis Nicolás, y también a un canchero como Gastón, para los cuales pido un aplauso. También, como decía el Intendente, también hemos formado un gran vínculo con la Mutual, que lo agradecemos y mucho, porque también sin ellos hubiera sido difícil terminar esta excelente obra. Para finalizar, yo creo que creemos en los clubes sin chicos, sin jugadores, sin deportistas, y por lo que estuvimos hablando, creo que no tendría razón de ser. Bueno, acá hay una persona que exactamente cuando se inauguró la escuela de tenis, se hizo socia de la escuela de tenis, con seis años, y hoy tiene 15, y sigue practicando el deporte. Esa persona que nunca interrumpió su trabajo en el tenis, su entrenamiento, se llama Guillermina Piccoli, a quien invito. Invito a los profesores, a Fede, su primer profesor, y a Nicolás, para que le entreguen un presente a su constancia, y la verdad que para nosotros es muy grato tener una persona que hace nueve años que está jugando al tenis de nuestra escuela. Gracias. Gracias.